¿Y con Selja? ¿Estás? Sí, Mike, estoy. Miguel te ha contado lo que has hecho, lo de Gaby. Solo quería darte las gracias. Conozco a esa línea desde que llevaba a Mayanes. Nada, Mike, sí, pero ojalá hubiese... ¡Ahí, ahí! Nada, Mike, sí, pero... ojalá hubiese llegado a Miguel a tiempo. No, me hiciste lo que pudiste y lo agradezco. Vean a él, porque estás de nuestra parte. Corto. Renegados, mierda, que no me vean. No, 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 no. No, no, no. Vale. Esta es la mejor opción. Justo aquí. No lo veo claro, Mike. Ya hemos perdido a gente ahí. ¿Hemos perdido a quién? ¿Cuándo? Hace unas semanas. A Torres y Evans. Buscando suministros. Ya te lo dije. ¡No, joder! ¡No me lo dijiste! Te lo dije. Fuimos a por ellos, pero la entrada se había derrumbado. Las motos estaban fuera, pero el sitio estaba petado. ¿Te acuerdas? Ni siquiera sé si llegaron a entrar. ¿Qué ocurre? Ah, estamos. Repasando los documentos. Los de Camp Sherman. Hay una mina que estaban preparando para expandir. Genial. Y habrá explosivos almacenados dentro. Sí. Pero es quiso. Dice que puede haber perdido dos hombres ahí dentro. No he dicho eso, Mike. Bueno, mira. Dame el mapa. Iré a por los explosivos y buscar a la gente dentro. ¿Qué coño pasa? Puede que confíes en él, Mike, pero yo no. Dime, ¿cuánto paga Tucker por una caja de dinamita hoy en día? Cállate ya. Él está haciendo su parte. ¿Ah, sí? ¿Haciendo qué? Aparte de romper el pacto con los Rip, escaquearse del curro, estar todo el día por ahí con Ricky, ¿qué hace, eh? ¿Y tú qué haces, eh? ¿Estar sentado mientras todos trabajan? Mantengo el campamento seguro de saqueadores, ladrones y errantes. Ya está bien. ¡Ya basta! Eh, ¿no te fías de él? Pues ve con él. Pero tened esto bien presente. Los dos somos parte del mismo campamento. Muy bien. Me parece bien. Por la mañana, cogemos las motos y... Vamos ahora mismo. Ahora. Sí. Ahora, en plena noche. Claro. Está oscuro fuera. Habrá menos engendros dentro de la mina. Ah, claro. Como no has venido a currar y has estado persiguiendo helicópteros negros, eres un experto en engendros, ¿no? No necesitas ser un experto para saber que los engendros salen por la noche. A ver, venga. Ya es suficiente. Vale. Vale. ¿Quieres ir ahora? Vamos ahora. Pero me quedo con esto. Hay que joderse. Oye, mira, tiene sus problemas, como todo el mundo, ¿vale? Pero hace su trabajo. ¿Cuánto es la torre, ese Evans? Dick, solo quiero asegurarme de que no sufra ningún accidente en la mina. Joder, Mike. ¿Quién te crees que soy? Sigo intentando averiguarlo. Te veo cuando volváis. Gilipollas. ¿A dónde vamos? Lucky Lad. ¿Sabes dónde? Sí. Te espero allí. Sí. Sí, intenta seguirme. Rickon, ¿estás ahí? Aquí, Lost Lake. Cambio. Sí, Ricky. ¿Qué tal? Me he pasado para verte. Pero no estás claro. Es que suyo salimos. Nos envió Iron Maid. Volveremos por la mañana. ¿Qué pasa? Quería ver si podíamos salir a arreglar el Transformer. ¿Ese baño caliente sigue llamándote? Más o menos. Hablamos por la mañana. Corto. ¿Por qué has tardado? Lo que tú digas, tío. Vamos al lío. Así que son las de los hombres de Mike. De mis hombres. Sí. Torres y Evans. No eran errantes, pero habían estado en la mierda. Pensé que se las apañarían. Supongo que te equivocabas. Ya las han desguazado. Hay saqueadores por todas partes. Es que eso, ¿por qué no te llevaste todas sus cosas contigo cuando viniste aquí a buscarlos? Porque había demasiados engendros. Por eso. Como ellos. Solo que más. Vamos. Mike dijo que los explosivos están en cajas fuertes. Debería haber un manojo de cabezas en la oficina. Dios, cómo odio a esos cabrones. Por fin están. Atascada. ¿Puedes forzarla? No, estará atrancada. Renacajos. No, habrá otra. Eh, por aquí. Creo que puedo subirte al tejado. ¿Listo? Sí. ¡Arriba! Dale. ¡Ah! 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 Creo que ya están todos. ¿Estás bien? Sí. Muchas gracias. ¡Ay! ¡Es que eso! ¡Ya está! Bien, genial. Investiga. Mira si hay bengalas. Espera, ¿no te has traído linterna? Sí, pero no tiene pilas. Son difíciles de encontrar hoy en día. Al menos las que tienen carga. ¡Bengalas! ¡Bengalas! ¡Es que eso! ¡Una caja de bengalas! Sí, sí. Mira a ver si puedes abrir la puerta. Entraré a cogerlas. Aquí hay bengalas. Sí. Dame las llaves. ¿Dices estas llaves? Sí, pásamelas. Oye, oye, tengo una idea. ¿Qué tal si tú los guías hasta las cajas fuertes y yo las abro? ¿Algún problema? Ninguno. Pero no las pierdas. Ya. ¿Vale? Lo tendré en cuenta. Las tengo. Entremos. Detrás de ti. Munición. Oh, qué interesante. ¿Ves? Como te dije. Creo que podríamos colarnos por aquí. Ayúdame. Venga. Haz fuerza. Estoy en ello. ¡Ay! Volar sobre el petrosco. Vale. ¡Ay! ¿Lo ves estable? Lo suficiente. Acuérdate. Sin armas de fuego. Dijiste que iba a estar despejado. No dije eso. Iba en serio. Si hay engendros, un tiro. Nos los echará todos encima. Ya te he oído. Joder. Joder. Me servirá. La primera zona de expansión está en el túnel principal. Por aquí. ¿Detrás de ti? Mierda, no vamos a pasar por ahí. Mira el mapa. ¿Hay otro túnel? ¿Un hueco de ventilación? Veo que empezaron un túnel de conexión aquí. Parece que era inestable y lo cerraron. ¿Dónde? Eh, por aquí. ¿Aquí? Sí. Sí, parece que lo cerraron. Bueno, no parece muy estable. Creo que ya te avisé. Yo solo tengo esto. Tú tienes la linterna. Haz los honores. Creo que oye una razón de lo que nunca acabaron esta expansión. Dar la impresión de que un solo barreno de dinamita nos echaría todo esto encima. No está tan mal. ¿Estás bien? Ningún hueso roto. Joder. Lo ha faltado un poco. Sí. Ahora no podemos echarnos atrás. Venga. Por aquí. ¿Pero qué haces? ¿Qué? ¿No lo ves? Dejo bengalas. ¿Por? ¿Tienes el mapa? Esto es un puto laberinto. Así sabremos qué túneles hemos pisado. A la izquierda. Ven aquí. ¿Qué? Son dos hombres. Son dos hombres. Sí. Siempre que veía a Torres tenía puesto el mismo puto chaleco. Se lo dije. Ese naranja fosforito te va a matar. Supongo que aquí no importó. Su colega perdió el brazo. Se desangiró. Se alimentó a Torres una semana. ¿Has recurrido a eso? Hay líneas que no han cruzado a Shasuna. Sí. Yo tampoco. Aparta. No se los voy a dejar a ellos. Largámonos de aquí. Sí. Esto es. No, no, no es por aquí. Vamos, podemos pasar por aquí. Te sigo. Aquí hay poco espacio. ¿Puedes? ¿Quién se pasa todo el día sentado? Muy gracioso. Vamos. Vale. Debería estar ya a la vuelta de la esquina. Sí, has leído bien el mapa. Lo leo bien. Bien. A ver. ¡Listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me he confundido. Vale, espera un momento. Joder, este es el principal. ¿Qué? Es el túnel principal. ¿Ves las huellas? No íbamos siguiendo huellas al entrar. ¿Qué cojones? Pero si son mis bengalas. ¿Cómo han... Alguien nos está jodiendo. Venga, por aquí. ¡Para! Para, espera un momento. ¿Quién coño hay ahí? Sal ahora mismo. ¡Sal que te vea! Guarda eso, guarda eso, venga. ¿De qué estás hablando? Lo que digo es que... Un disparo. Uno. Es lo único que hace falta para que los engendros en estos túneles nos caigan encima. ¿Tú decías que los túneles estarían vacíos hasta ahora? No. ¿Qué cojones? Cuidado. No tengo un tiro limpio. ¡Me caen! Joder. Joder, tiene las llaves. Mierda. ¿A dónde vas? Tiene las llaves. Hay que cogerlo. Espera. Vuelve. ¡Joder, esquizos, escapa! ¡Cabarón! ¡Cabarón! ¡Vuelve aquí! ¡Venga! ¡A volve! ¡Olévene las llaves! ¡Ven! ¿A dónde has ido? Vale, a ver, ¿qué hay por aquí? ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Qué coño tensado! ¡Muera, joder! ¡Esquizo! ¡Esquizo, no dispones! ¿Eh? ¡Qué daño! ¡Ostras, excusa! ¡Vas a echar a toda la mina en giro! ¡Mierda! Vale, vale. ¡Vamos! ¡Cuarta de largo! ¿De qué coña estás hablando? ¡Vamos! Parece que era el último. Pues sí que estaban vacíos los túneles. ¡Te dije lo que pasaría si disparabas un arma! ¿Qué iba a hacer? ¿Tirar despiedra? Tenías que hacer lo que te dije. ¡Hacerme caso, joder! ¡La próxima! Usa esto. Lo que tú digas. De nada. ¿Por qué? Por salvarte el cuello. Si no hubieras corrido, no habría hecho ninguna falta. ¿Estás listo para terminar con esto? Sí. Estoy listo. Por aquí. Pues es tu colega. Dark Ocean dijo que parecía que querían borrarle los tatuajes. Fueron los Ripp, ¿no? Ve al grano, Esquizo. Vino un errante. Se dice por ahí que los Rip buscan a dos hombres. Mongrex, ¿te suena a alguien? Bueno, como puedes ver, sigo llevando la chupa. No nos escondemos, Esquizo. Si Carlos quiere a Buser, le será fácil encontrarlo. Pero tendrá que pasar por mí primero. ¿Qué le habéis hecho? Tuvo que ser algo antes de romper el pacto. ¿Antes de...? ¿Sabes qué? Ni lo sé ni me importa. ¿Que si he matado a Rip en mi vida? ¡Claro que sí, joder! Y después de lo que le hicieron a Buser, voy a cargarme a todos esos putos locos. Sí, y Carlos es el más loco. No te conviene estar en su lista negra, tronco. ¿Qué te he dicho? Ni me importa. Ni soy tu tronco. ¿Qué le dije a Iron Mike? Carlos puede irse a tomar por culo. Solo me preocupo. Ahora eres de los nuestros, ¿no? Sí, sí, vale. No te preocupes tanto por nosotros. Sabemos cuidarnos. ¿De qué estás hablando? ¿Conoces al viejo tanto como yo? Ahora, es algo. Gracias. Él cree que su pacto con los Rip nos va a mantener a salvo. Pero ¿sabes qué? A ellos se les sudan los pactos. Si no han venido por nosotros en masas porque están ocupados en el norte. Atacando a Coveland, Hot Springs. Sí, lo sé. Lo he visto. Entonces sabes de lo que hablo. Los Rip se acercan. Y Iron Mike, él solo va a dejar que pase. Va a provocar que esos engendrillos calvorotas nos arrasen como una puta marea roja. Es que eso no lo sabes. ¿Que no? Vamos. Joder, no pensé que me alegraría de ver la luz del día. Vaya, algo a lo que estamos de acuerdo. Ya van dos en un día. Espera un momento. Saqueadoras. Sí, vamos. Separémonos. Los rodiremos. Vale, ve con ojo. Sí, no te preocupes. Venga, señor. No queremos hacerle daño. Bueno, esto es solo un malentendido, eso es. Queremos que usted, bueno, se una a nosotros. Mierda. Errante. ¿Crees que vas a ganar? Me gusta su estilo. Tiene lo que hace falta. Vamos. ¿Por qué no baja el arma, señor? Ya hablamos un rato. Veo. Señor, ¿cómo va? Tiene a mis chicos muy potenso. Si solo ahora, tal vez pueda resultar que no es un parqueo. ¿Qué opinas? Salga aquí y hablemos. Ay, no. ¿Está ahí? ¿De nuevo? No está ahí viendo, grande idiota. Ya los ve. Esa es la idea que solo querías. ¡Mi navaja! Eso es lo que tengo. Espérate, ya voy yo. Está ahí quieto. ¡Vamos! ¡Me muevo! ¡Flanquead! Ya te tengo. ¡Vamos! ¡Me ha herido! ¡Hay que flanquearlo! ¡Venga! ¡Flanquearlo! ¡Mételes, cállate! ¡No acabes bien! Ya están todos esos cabrones. Sí. Venga, vamos a por esa caja de dinamita. Serían los mismos tipos que desguazaron las motos. Verían estas y pensarían que eran un blanco fácil. Pues al final no ha sido tan fácil. Sabes, odio decirlo, pero parece que hacemos buen equipo tú y yo. Pues no lo digas. Eh, tengo algo que decirte. Cuando tú y Busser llegaste y si Iron Mike os volví a dar la bienvenida, con los puñeteros brazos abiertos, pensé que era otra señal de que el viejo se estaba ablandando. Oye, ¿a qué viene eso, esquizo? Viene a que tú y yo pensamos igual. Ahora lo sé. Sabes también como yo, que si Iron Mike no espabila el campamento no va a durar ni seis meses. Vale, aún espero que vayas al grano. Mira, sé que te he estado tocando las pelotas. Ambos lo sabemos. Pero mucha gente sabe lo que has hecho por tu amigo y por salvar el campamento. Se acercan cambios, tronco. Cuando Iron Mike se retire, por así decirlo. ¿Sabes qué haremos? Lideraremos el campamento juntos. ¿Tú y yo? ¿Liderando el campamento? ¿Con qué de eso querías hablar conmigo? Oye, escúchame, coño. Hazme caso por un momento. Mira, tengo muchos amigos en el consejo y están de acuerdo. Dicen que el viejo tiene que dejarlo. Y una mierda, Ricky no haría nunca algo así. Bueno, ella está blanda como el viejo y tú. Y Mike, confía en ti. Eso es error suyo. Uno de muchos. Bueno, no va a ser mío. Mira, todos hacemos cosas para sobrevivir esquizo. Lo entiendo. ¿Pero recuerdas que dije que hay líneas que no he cruzado? A puñalar un amigo por la espalda. Es una de ellas. Mejor un viejo que todo el campamento. Tú piénsatelo. Sí, es que eso lo ha pensado. Dios, ¿por qué confiaría a Iron Maiden en ese apoyo? Y encima, le hace jefe de seguridad. Los Lake, adelante. Dicons y John a Iron Maiden. Dic, ¿es que soy tú? ¿Los tenéis los explosivos? Sí, Mike. Los tenemos. Es que eso está de camino, por favor. Escucha, Mike. Tengo que contarte. Genial, genial. Pero no podemos usarlos hasta que tengamos cable de detonación. Lo sabes, ¿no? Le echaré un ojo a los documentos. Mike, escúchame. Es quiso... ¿Qué ha pasado? ¿Habéis intentado volaros la cabeza otra vez? No, Mike. Mike, pero... Quiere dirigir el campamento, Mike. Me dijo que... Ah, bueno, ya lo sé. Acuérdate, ya te lo dije. Esquiso cree que soy un pacifista y que voy a hacer que nos maten. Sé que va hablando. Mike. Tic, como he dicho, Esquiso tiene sus cosas, pero... Cada uno tiene lo suyo. Gracias por preocuparte, pero... Sé cuidarme. Corto. Ah, joder. Vale. Como tú quieras, Iron Mike. Tú sabrás. ¿Dónde está Busser? No lo sé. ¿No lo sabes? Creía que estaba contigo. Sí, estaba. Y luego se largó o algo así. Esquiso, ¿qué coño me estás contando? ¡Suéltame! Oye, pilló una botella de whisky y dijo que se iba a casa. Yo qué sé. Hijo de puta, y ni siquiera intentaste detenerlo. Oye, lo intentamos. Tienes que saber cuándo dejar ir a alguien. Tienes que saber cuándo está harto. ¿Puedo ayudarte? No. ¿Requi, estás? ¿Qué pasa? Busser ha salido. Pero no ha vuelto. Mierda. ¿Vas para allá? ¿Te ayudo? No. Vení yo. Busser, ¿estás? Busser, ¿estás? Sí, Rick. Sí, Rick. Estoy aquí. ¿Dónde coño estás? Está oscureciendo. ¿Dónde? ¿Dónde? Estoy en la granada. Estoy en la granada, sí. Joder, quédate ahí. Voy a recogerte. Me quedo aquí. Fácil de esto, ¿verdad? La granada. Es la granada de mi tío. Mierda. Mierda. Hola, Bussman. Joder. Vale, la granja. Hey, ¿y Busser? ¿Quién? Aquí no hay nadie. El equipo de trabajo se ha ido. No, sigue aquí. Grandote, con un brazo. Sí, sé quién dices. Se ha ido por ahí, hacia la vieja granja. Pensaba que lo recogían ahí. Si lo ves, dile que espere aquí. Avísame, o a Ricky. Claro, tío. Vale. Busser, ¿estás? Bussman. Esquizo dijo que llevaba whisky. ¿Dónde se bebería una botella de whisky? En uno de estos ranchos. Tiene que ser aquí. Busser, ¿estás aquí? No, aquí no. Esto parece un buen libro que leer. Una botella de whisky. Vá, tío. Un momento. ¿Cerveza? ¿Cerveza? No, aquí no. No, aquí no. No, aquí no. ¿Qué tenemos? Marcha bien. Pon la cerveza vacía. Va para allá. Joder. Es que eso tiene razón. Va para casa. Va bien. No habrá ido lejos. Necesito mi moto. ¡Busser! ¡Bussman! ¿Dick? ¿Cómo va, hermano? Dijiste que estabas en la granja, Busser. Voy y ya no estás, Busser. ¿Cuál? Oh, la otra granja, Dick. He ido a la otra granja. ¿Sabes? He encontrado unas birras. Así que pensé en darme un garbeno, ¿sabes? Un paseíto al atardecer y... Pues caminé hasta la otra granja, ¿sabes? En la granja de mi tío. ¡Uf! Y ahí... ¡Ah, mierda! Joder, Busser, ¿qué haces? Vale, ¿qué tenemos? Más cervezas. Vale. Más huellas. Vale. No estás en el granero. Rancho. Sí, es como... Como un granero. Busser, ¿estás aquí? Bussman. Arriba. Y otro dormitorio. Y otra cerveza. Está mojada. Claro, mejor no sabes. Busser, ¿dónde estás, tío? ¡Busser! Dick, pensaba que venías a tomarte una birra conmigo y a pasear. Busser, pero... ¿Dónde estás? Mira alrededor. ¿Puedes decirme qué ves cerca? Dame un punto de referencia o algo. Ya te lo he dicho. Mira esa mierda. Mira qué, Busser. ¿Qué ves? La carretera. Ah, vaya. Ya no está. Es como si alguien, no sé, se la hubiera llevado. ¿La carretera? Ah, sí. Como si alguien se la hubiera llevado. Oh, sí. Camino... Y camino... Y ahora ya no hay carretera. ¿Dónde... ¿Dónde vas, Busser? A casa. Ahí es donde voy. A casa. Tú quédate justo donde estás. Túmbate, escóndete, oirás mi moto. Ya voy. No me voy a esconder. Joder, me voy a casa. Dick, a casa. Joder, Busser. Necesito un modo. Correteras rotas. No puede estar lejos. ¿Dónde coño está la carretera? ¿Qué es esto? Otra cerveza. Vale. Vamos a echar un ojo. Ya te tengo. Tiene que ser él. Vale. ¿Dónde? Controlado. Botas. Pingo. No puedo llevarlo sin mi moto. Necesito mi moto. Busser, ¿estás? Estoy cerca. He seguido tu rastro. ¿Cómo? ¿Cómo te enseñaste? Busser, vamos, tío. Tú ahí. Vale. Ahí está. En la granja. Un poco tarde para pasear. ¿Eh, tí? ¿Cómo va, viejo amigo? Busser, ¿a dónde vas? A casa es donde voy. Hogar. No podemos volver al monte, ¿no? Bueno, no voy a volver al puto monte, O'Leary. Me vuelvo a Fairwell. Mierda, venga. No, no vas a hacer eso, amigo. ¿Quieres pelearte conmigo? Muy bien, pues ponte a la cola. Venid. ¡Venid! Vale. ¿Ya está? Así es como la pelamos. No lo beso nada. ¿Eh, Busser? ¿Hermano? Busser. La noche que mataron a tu chica. ¿Qué te dije? La noche que yo hacía. Te encontré cuando ya llevabas media caja de whisky. Ibas a matarte a base de beber. ¿Qué fue lo que te dije? Cogiste una bobella y te la pibblaste entera. Era pobollón de whisky. Y me dijiste que se iba a matarme a base de beber. Que estarías ahí conmigo. Eso hacen los hermanos. Pues como he dicho, Busser. ¿Ya está? ¿Así la palamos? ¿Qué? 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 Un autobús. ¡Un autobús! ¡Lo veo! Sabes, yo iba al cole en autobús. Ah, cojonudo, Busser. ¡Pero qué bien! ¡Escendros! ¡Los veo, Busser! ¡Los veo, Busser! ¡Ese era el último! ¡Nos hemos librado! ¡Lo sé! ¡Ya lo sabía! ¡Eh, eh, di! ¡Busser, oye! No, solo... Solo quiero decir... Gracias, tío. ¿De verdad? ¡Busser! ¡Escúchame, joder! ¡Has venido hasta aquí! ¡Me he salvado el culo! ¡Otra vez! Te debo una, hermano. Te la debo. No, no, Busser. Yo... Yo te... Vale, mira. Si no fuera por ti, yo... yo... llevaría mucho tiempo muerto. O peor. Pensaba que decías que no había nada peor que estar muerto. Pues... estaba equivocado. ¡Busser! Es Dick, que entre. ¿Estarás bien? Ah, sí, claro. El catre grita mi nombre. Ah... Hace un par de meses estábamos en Crazy Willis buscando a su ministro, ¿sabes? Dick, ¿lo has encontrado? Sí, Ricky, lo he encontrado. ¿Sabes qué encontramos? Ah, ¿cómo está? Bueno, digamos que mañana va a tener una buena resaca. ¿Una resaca? Vale. Me acordaré cuando pasa a verlo a las seis de la mañana. Sí, sí, menos mal. Se la ha ganado. Dick, casi acaban con nosotros. Pero tú eres de piedra. Seguro que no te afectó. Y va pasando el tiempo cada vez más lento. Las horas se hacen largas, demasiado largas. Arrepentimiento, gritos y silencios. Desbordan las mañanas en las madrugadas. ¿Y qué voy a hacer? Si todo ha cambiado... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!